¡Hey! ¿Qué pasa, cuanerilla? ¡Muy buenas! ¡Hola! Ya tenemos aquí otra vez el Pregunticas y Respuesticas 2.0 Tendrás que hablar un poco más alto, porque si no igual no se te oye Con la mascarilla no se te oye Bueno, se me oye, ¿no? Bueno, ¿qué tal, tío? Oye, muchas gracias a la gente que ha estado pidiendo durante todo este tiempo que no calles en el olvido del Pregunticas, que a ver cuándo volvéis... Bueno, pues ya está aquí, ya está aquí. Volvemos otra vez a sacar el... Pregunticas y Respuesticas ¡Olé! A ver cuántos mensajes tenemos, un montón Pues ahí me parece que ocho, ocho Pregunticas Ocho, o sea, pues eso, vamos al lío, vamos al lío, vamos a empezar ya Son ocho Pregunticas Eh, mola tu... Mi mascarilla Mi mascarilla Todavía también Bueno, primera pregunta y vamos a lanzarla Y el primer invitado, el honor para el primer invitado es para Manu Moreno El Modorro Primera pregunta Gran vídeo como siempre pareja Ahí va mi pregunta ¿Preferís salir a grabar o a rodar? Como diría Zugasti Sí ¿Youtuber o ciclista? Al lío, esta pregunta es buena, eh Esta pregunta... Bueno, ¿qué? Yo lo tengo claro ¿Sí? ¿Qué? Yo prefiero salir en bici Sí, yo también Pero a muerte Yo también Lo de grabar, grabamos cuando salimos en bici O sea, lo de salir a grabar... Yo más ciclista Y luego es que... Bueno que sí Luego es que el salir a grabar lo que supone Es un follón Porque ya no la cantidad de avalor y ordera señorita pepis que tienes que llevar Sino que no estás disfrutando O sea, estás pensando... ¿Cómo grabo esto? ¿Cómo pongo esto? ¿Ahora me paro? ¿Ahora pongo la cámara de aquí? ¿Ahora paso? ¿Ahora la que cojo? Ahora... Hay días para grabar y más días para... Para rodar Y yo prefiero rodar Vale Sin preocupaciones y disfrutando Que esto de ser youtuber es una mierda, vamos En fin Bueno, Bigondi10 ¿Qué recorrido recomendáis para una tija telescópica para uso maratón? Vale, muy fácil Todo lo que se pueda ¿Todo? Sí, hombre, claro La tija de silla... A ver, tú llevas una altura de silla, ¿no? Que tendrás unos 20 centímetros o algo así Pues si hubiera tijas de silla que te permitan subir y bajar todo eso Tú ya con el mando te lo regulas como quieres O sea, tú le das al botón y cuando sueltas se para donde te da la gana Y contra más bajo el... Sí, pues mejor, más o menos Contra más bajo el centro de gravedad Exactamente Más seguridad te dará, ¿no? Al bajar por cosas que no puedas... Exactamente, entonces El recorrido, todo el que admita tu bicicleta y tu altura Luego ya también cuenta el tema del peso Que contra más recorridos suelen ser más pesadas Y las más ligeras son las que llevan muy poco recorrido Eso ya... Vale, vale, vale Yo qué sé Yo no soy partidario de tijas telecópicas Porque a mí me gusta echar el culico para atrás Ajá Pero... A ver, a ver, cómo, cómo ¡Olé! Venga y ¡pam! ¡Ja! Pero si la tuviera que llevar pues... Pues bueno, contra más grande mejor Exactamente Al final... Contra más grande mejor Contra más grande mejor Tú te quedas con... Yo me quedo con eso Tú te quedas con eso Vale Bueno... Yaya Sánchez Y... Manu Gascon ¿Cuántos años os lleváis conociendo? Un saludo cracks Y Manu ¿Dónde comenzó vuestra relación sentimental? Sentimental Bueno, pues aquí Dentro foto Ah, vale Pues acuérdate, esto fue... Nos conocimos Cuando Jorge y Edu y los vikineros Volvieron de la Cataluña del Reis Y quedaron con nosotros Con Jorge Con... Con Fernando Con Chema Arguedas Y conmigo Y cenamos y ahí nos conocimos Cenamos, cenamos poco Yo pensaba que los vikineros, los vikineros Digo, se podrán comer los cerdos Al final dos tapitas Ahí estuve yo... Estuve yo vivo, eh Me llevé la camarita Y le saqué una entrevista A los vikineros Bueno Sí, sí, que me acuerdo Ah, qué perro Que te has traído la cámara ¿Eso me dirigiste? ¿Yo? Sí, sí ¿Eso me dirigiste? Si a ti no te dirigís la palabra ¿Eso me dirigiste? Vale, vale, venga, vale Que me acuerdo Hombre tú Hombre tú, mil hombres Que... Bueno, y luego ya Coincidimos en la playa El castillo de Escornavo El primer vídeo que hicimos juntos Fue del castillo de Escornavo Estaba yo en la playa tan tranquilo Y vi un vídeo de este Que estaba aquí en Tarragona Aquí en Tarragona Allí en Tarragona Y digo, pues está haciendo el vídeo Aquí al lado de donde estoy yo Y... Y ya... Y quedamos Ya empezamos Ya empezamos La generación de amistad Mágico, eh Pues ahora... Bueno, siguiente pregunta Peter Pan Muy entretenido el vídeo Y las imágenes aéreas preciosas Muy guapas las vistas del dron, eh Sí, el dron Algún día contaremos la historia del dron Lo del dron Para pregunticas Esta es la mía Que ya se quedó en el tintero En la edición anterior Fernando ¡Ja! ¿Por qué le tienes tanta manía a Orbea? Gracias No te esperes ninguna respuesta No te voy a preguntar alguna vez Porque no la quisiste en la anterior preguntita ¿Cómo que no la quisiste? Y tú apartabas la preguntita ¿Qué problema tengo con Orbea? Pues tengo el mismo problema con las Orbeas Que con las S-Words Que con las 3 En concreto con las Orbea Tiene problemas Bueno, no problemas Dice lo que piensa Exactamente De una en concreto ¿Ves? Hoy Hoy Pues eso A ver, explícale que le pasa a la hoy O no Que no, 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 no Yo no, yo no me meto con la hoy Porque luego me pega con las señaladas Solo tiene problemas con la hoy Pero... En concreto con una parte de la hoy Bueno, exactamente Pero la cosa es que hay muchos ciclistas Que por ser la bicicleta de una marca Ya parece que las bicicletas sean buenas Y parece que otras marcas sean mierda, ¿vale? Así es De hecho tenemos muchos vídeos de otras bicis ¿Verdad? Por ejemplo la Volcano Fíjate que pepinaco de bicis es Bueno, pues hay ciertos usuarios O cierta gente que valora mucho Dos marcas, tres, cuatro Y las demás como si no valieran para nada Así es Me patea las tripas Si Me sabe malo Sabes que Parece que todas las Orbeas son buenas Parece que todas las Specialized son buenas Y no tengo problema contra esas bicicletas Si no llevas cierto tipo de bicicleta O cierto modelo O cierto color Ya no eres un tío moderno Ya no eres un tío moderno Exactamente Y eso no es así Porque hay verdaderos pepinos, eh Verdaderos pepinos Y además Bastante más baratos Ajá Bastante más baratos Bueno, Jumanji Bikers Imágenes muy guapas del dron Con la música idónea El dron se me cayó al río El dron vuela solo, Fernando Se me cayó al río, el cabrón de dron Sí que voló solo Sí, sí Yo lo estaba manejando y de repente hizo Pam Y voló solo La pregunta de los Jumanji ¿Qué pasa? ¿Los drones vuelan solos? Vamos a decir No No Este en concreto no Este ya no vuela Explica qué opción tiene este Ah, vale El tema de que vuela solo Tiene tres simples opciones Así es Que en una Le das al botón Sube para arriba Y baja Otra opción es Se va hacia delante Y vuelve hacia atrás Así es Y otra opción es Que da vueltas alrededor de ti Pero son tres opciones Muy simples Y muy sencillas ¿Qué pasa? Que cuando lo subimos Pues ya rápidamente Te montan la bici Exactamente Demasiado estamos contando Aquí truquitos Demasiados Podéis quejar, eh Que bonito Que el drone ese que tengo Pues es dentro de lo que cabe El más barato Dentro de lo que cabe De los buenos De los buenos Es un Mavic Exactamente Ya está Mavic Lo mejor Al río El Mavic al río Pero se encontró Sí, destrozado Y ya está Bueno, Javi Pina Que estudia un biomecánico Para el que tenga que decir A Fernando cuando tiene que ir en bici Yo creo que alguien que empieza Es interesante Pero para alguien que lleva Tres décadas montando en bici Pues no sé Después discos Después cambios electrónicos Después ejes pasantes ¿Qué pensáis que será lo próximo? ¿Ruedas cuadradas? Vale Pues no, Javi Ruedas cuadradas no, pero mira ¿El qué? Mira ¿Qué? Imaginaos que están saliendo ahora Ah, están saliendo imaginaos Vale, vale, vale Quiero explicarle a Javi Lo nuevo que ha sacado de Carlón De momento no lo han sacado No, pero están Ya están Ya están trabajando luego Bueno, pues eso Según lo que estuve mirando Es que van a Con la impresión 3D Y con software de tratamiento De no sé qué Pero es Perdón, te cuento en un momento Que sí que hubo un detalle Que me chocó en el artículo Sí Que luego estuve mirando Y ponía que es que el carbono Sí Es muy difícil de reciclar, macho No, es que no se puede reciclar ¿Ves como es difícil? Saca Saca la foto de los cuadros de Orbea Estos amontonados, eh También la tienes que poner Qué pasada, macho Pues eso, todos los cuadros Cuando se rompen o cuando ya no sirven A la basura Así es Y eso es un material de desecho Que no se puede luego volver a reutilizar De hecho, se disuelven entre la bolsa de plástico Que el carbono Que el carbono Que el carbono Qué pasada, tú Ese es uno de los grandes problemas Que tiene aquí el tema Entonces, los fabricantes Pues tienen que ir sacando Algún tipo de material Que sea reciclable Que sea más rápido Más fácil de construir Y luego con el tema de la impresión 3D Eso cada día va más Sí Eso irá Además en un par de horas, eh Pone que puede salir un cuadro Lo único que todavía está En fase de... Estamos en ello Pero lo próximo serán las bicicletas O sea, la carta Hechas específicamente para ti Con impresión 3D Así es Y es más Sección patrocinada por Decalón No, pero... Pero ya no Decalón El problema será luego El biomecánico No, te... Porque a ti ya llevarás unas medidas Te harán tu cuadro Y ya está Fiesta Pero el biomecánico aún así Siempre tendrá que ajustar Sí, bueno Eso no... Yo creo que es lo siguiente que vendrá Sí Bueno, siguiente pregunta Carlos Enguita Bajador Como siempre Buen vídeo de los dos Pregunta... Yo que he vuelto a pedalear Después de muchos años Pues bienvenido Y estoy dándole Y poniéndome al día ¿Me recomendáis el carnet ciclista O me uno a un club Y me federo? Gracias Vale ¿La diferencia entre el carnet ciclista Y lo de... Una... Una federación? ¿Es? ¿Sabes? Porque yo... Para mí lo mejor es estar federado Y... Y te puedes federar Si no estás en un club Pagas un poco más Pero no tienes por qué Estar en un club federado, eh ¿Sabes? Los federales son 30 euros de diferencia Si tú los pagas Sí No tienes que estar en ningún club O sea, tú te federas sin club Ya ¿Sabes? ¿Qué es lo bueno que tiene la federación? Pues... Aparte del seguro Que te cubren cualquier Trompazo que te des Pues luego cuando vayas a las marchas Cuando vuelvan a salir Pues te evitas los 10 o 15 euros Del seguro diario De carrera Que ojo Hay que mirarlo también Agarras Entonces... Yo prefiero pagarlo de una tacada A principio de año y te olvidas Ya Y vas encima Vas tranquilo y seguro Por la carrera Ya veremos este año Si hay alguna carrera, alguna marcha O alguna cosa A ver si... Si amortizamos las... No sé Las licencias No sé Y ya está Sí, sí Yo... Lo único que te puedo decir es que... Hasta aquí Vamos a despedirnos Bueno chicos Pues hasta aquí ha llegado el primer Pregunticas y respuestas 2.0 Eh... Sigue siendo igual de malo que antes O sea que... Pero... Evolucionado Escuchar Para el siguiente Esto va a ser La tónica de las anteriores Conforme... Pongáis las preguntas Aquí abajo en comentarios Pues seguiremos haciendo vídeos El día que ya no se pongan más pregunticas Pues dejaremos de hacer esta sesión Vamos por eso Como pasó la otra vez Este en concreto Ha sido el número 17 Así que... Toda la gente que... Que ha entrado nuevo y demás Pues eso... Buscad en el canal Hay un montón Hay un montón de vídeos 16 pregunticas y respuestas Para aburrir Con gente invitada y demás Ha molado la carátula, eh Ha molado, eh Spielberg ¡Eres un Spielberg! ¡Bien! Ahí está Cuidaros mucho, eh Suscribíos a los canales Que esto... Pues eso es un cubazo, eh Suscribiros y... Y así nos ayudáis Aunque solo sea un poquito ¿Vale? Bueno... Abrazos para ellos Vesicos para ellas Y no dejen de pedalear ¿Que te parás? ¡Te caes! ¡Pam! ¡Chao! ¡Adiós! 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 Lo vais a hacer Recompiciendo en uno contra el otro, eh ¡Venga! Un abrazo a los típicos Pebaños Que es parte del hermano de los roberos repugnante Almozara Almozara Soy Almozara Ciclos Almozara ¿Vale? Ciclos Almozara Y no me vale No me vale con el hermano listo Yo quería al original Al de las barbas Al tonto Al de la cenefa Eh... Que... Bueno, que... Muchas gracias por la pregunta Que... ¿Cuándo voy a hacer una carrera por etapas? Pues está claro Cuando me la paguen Cuando... 200 euros 300 euros Que vale una carrera por etapas Hasta 400 Yo... No pago No lo tengo No lo tengo A mí cuando los patrocinadores me digan Venga, tú tienes que ir a la Andalucía by Race Pues... Yo a la Andalucía O me dicen Nada, que hay Pepi Yo me apunto con Jesús A donde haga falta Pero... Si me... Si me lo patrocina ¿Qué pasa tronco? Bueno, a ti no te conocemos, eh Pero... Pero bueno Lo vamos a dar por válido ¿Vale? Ya se lo pasas esto a Héctor A tu hermano Ya veo que tú eres el chumbo Pues... Como te ha dicho Fernando Chumbo Aquí... Peché, peché Aquí... Echa billetes Que entre un patrocinado Nos eche billetes Y vamos a donde haga falta Hay que ir a la Andalucía by Race A la Cataluña by Race 3, 4 días 300 pavos 400 pavos y ya está La comida y eso Ya nos encargamos nosotros ¿Vale? Así que... Ya lo sabes Bueno... Un fuerte abrazo Y... Un besito para estos Bueno... Chao... Adiós... Traemos la bicicleta solamente para que se vea que... Que somos medio ciclistas Es una pena... Es una pena... O sea... He puesto las noticias hoy a las 3 Y te dan ganas de llorar... O sea... Empiezas a escuchar lo de los sanitarios... Lo de los contagios... Y las hostias estas... Pero... ¿Dónde nos estamos diciendo? Pues... ¿Y por qué no ves las de las dos? Aquí... ¿Aquí pondrás fuegos artificiales? O no... No hombre... Ponlo... Algo haremos... Algo haremos... Un rayo que caiga así... Exactamente... Vale... O cortalo... Por lo menos esto... Mira... El Peter Pan... Hasta la campanilla... Bueno... Bueno... Siguiente pregunta... Siguiente pregunta... Peter Pan... Muy entretenido... Esto lo va a silar... Lo va a silar... Con el control más grande mejor... Con el control más falsas... Ah vale... Oye... Pero está grabando la cámara... Eso espero... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a acercarnos... Ah sí... Sí... Lo que pasa es que no le pongo las lucesicas... Porque así ahoga batería... ¿Por la luz va a ahogar batería? Perfecto... Es otro led que está ahí... Pam... Pam... Yo le doy... Bueno... Pues ya hemos acabado... ¿Cómo te has quedado? Como si hubieras parido... Como si hubieras...